Una jornada muy triste, la verdad que Pirincho es una persona que obviamente lo conocí el último tiempo, siempre uno de joven lo tenía como un gran referente en la política en general, como una buena persona y eso es lo que uno en la familia nos comentaba. Cuando me dediqué un poco a la política tuve la oportunidad de conocerlo, de charlar con él y la verdad que un agradecido totalmente de Pirincho y de toda su familia porque, como saben, no era un radical de cepa yo que militaba y Pirincho fue una de esas personas que abre las puertas, que dio el lugar, que nos contó y que trabajó y lo conocí en la campaña y una persona muy sencilla, una persona que podía estar caminando en la calle en cualquier momento, que hablaba, que lo podía llamar para hacerle cualquier consulta y atendía el teléfono. Así que voy a ser siempre agradecido de lo que fue como persona y creo que nos pasa como Teo Río Valleguense, sabemos que hizo un gran esfuerzo para hacer un buen trabajo en su intendencia, también lo estaba haciendo como legislador, así que una pena enorme teniendo en cuenta que sea una gran persona y reconocida por todos los partidos políticos, yo creo que cuando pasa eso indudablemente hablan de las personas. Y en la política, en el poco tiempo que llevo, uno va aprendiendo que somos dos personas y las buenas personas se van reconociendo y creo que Pirincho es una de esas y resalta por ser buena persona. Un radicalismo puro que sin duda va a extrañar su figura, ¿no? Sí, obviamente, yo creo que el radicalismo y toda la política y todos los vecinos, yo creo que una anécdota de hacer algunos días de campaña con él y que los vecinos se acerquen y contar historias y acordarse de cada vecino porque él salvaba y se acordaba de cada nombre, de cada vecino, tenía una historia y eso, uno que se acercaba a la política por primera vez, la verdad que hace que estas cosas le den ganas de continuar y de seguir, digamos, como es como persona. Así, bueno, obviamente que lo vamos a extrañar muchísimo a todos y, nada, desearle mucha fuerza a la familia que, nada, yo creo que también hizo un gran trabajo como papá porque, nada, tiene muy buenos hijos y también, nada, en toda la familia, yo creo que es muy familiero y pasaba a ver, ya siendo legislador, acompañando a sus hijos en el autódromo y eso habla de un buen padre y buena gente, así que, nada, mucha fuerza a toda la familia en sí. Diputado, el cambio de tema, se viene la sesión inaugural en la Cámara de Diputados. ¿Su expectativa tanto para esta sesión como para lo que va a ser el resto del año legislativo? Bueno, en esta sesión lo que hacemos es elegir a las autoridades de la Cámara, así que, ojalá, digamos, que, nada, se pueda consensuar algo, que trabajar en conjunto, teniendo en cuenta que estos años siempre la decisión fue del oficialismo. Nada, y esperemos, digamos, que este año legislativo sea un poco más de consenso y de trabajar para sacar la provincia adelante. Y mañana, bueno, veremos el discurso inaugural, a ver, digamos, cuáles son los puntos que va a tratar la Gobernadora. La verdad que es difícil saber qué lineamiento, porque, bueno, por ahí lo que uno ve es opiniones o ve cómo trabaja el vicegobernador, pero es difícil por ahí ver en cuanto a la Gobernadora qué lineamientos tiene o hacia dónde vamos. La verdad que uno pretende un poco ver cuál va a ser el plan de este año para sacar la provincia adelante. Bien, en cuanto a lo que es el trabajo netamente de su banca, en cuanto a proyectos, ideas para este año. Bueno, nosotros venimos trabajando, lo hicimos ahora en el verano, es tratar de hacer reconocer un poco a los vecinos una idea que intentamos que se reproduzca tanto en los entes provinciales como en todos los municipios, que es de gobierno abierto. Hemos trabajado con personas que han desarrollado un sistema que es para transparentar todas las cuentas del Estado e informar tanto los ingresos como los gastos en tiempos reales. Y es un sistema muy práctico, pero lo que más necesita es la edición política de implementarlo y de abrir los números a toda la ciudad para que esto sea de participación y de colaboración entre todos los vecinos. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo principalmente es que esto se conozca a través de nuestra oficina, a través de nuestras redes sociales. Vamos a empezar a dar charlas contando cuál es la idea de esta forma de cambiar la política para todos y vamos a presentar un proyecto para poder implementar esto tanto a nivel provincial como para nivel municipal.